lista de asistencia. Con su autorización, ciudadana presidenta, voy a pasar lista de asistencia. Consejera presidenta Marisol Martínez Cisneros. Presente. Secretaría, su servidor Yairseño Flores Montesinos. Presente. Consejeras y consejeros integrantes, consejera electoral Ángela Bedoya Bravo. Presente. Consejero electoral Juan Víctor Bautista Bonilla. Presente. Consejero electoral Josué Montaño Alberdín. Presente. Consejera electoral Esperanza Velázquez Cruz. Presente. Representaciones de los partidos políticos por el Partido Acción Nacional propietaria Hidalgarda Pérez Cortés. Licenciada Hidalgarda se encuentra en la sesión. Tiene apagado su micrófono. Por el Partido Revolucionario, por el Partido Acción Nacional propietaria propietaria Hidalgarda Pérez Cortés. Licenciada Hidalgarda, por favor. Por el Partido Acción Nacional. Bueno, este, presidenta, certifico que sí se encuentra integrada a la sesión. Por cuestiones, me imagino que problemas en su audio. No se logra apreciar, pero hace un rato vi que sí se conectó a la titular. Por el Partido Revolucionario Institucional, licenciado Alfredo, Alfredo Vega Torres. Estoy yo, que soy su suplente, Baruc, a la vez. Permíteme. Por el Partido Revolucionario Institucional, suplente, Baruc Efraín, a la vez. Mendoza. Presente. 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 Muchas gracias. Partido de la Revolución Democrática, propietario, ciudadano Francisco Inocencio Arzol Alfaro. Presente. Muchas gracias, profesor. Por el Partido del Trabajo, ciudadano Francisco Javier Herrera Montalegre. Por el Partido del Trabajo, suplente, ciudadano Eduardo Díaz Bautista. Por el Partido Verde Ecologista de México, ciudadano Marco Antonio Martínez Cruz. Presente. Muchas gracias. Por el Partido Morena, ciudadano Osiel Sosa Ramírez. Por el Partido Morena, ciudadana Bellini López Tapia. Por el Partido Nueva Alianza Oaxaca, ciudadano Francisco Javier Ramírez Zamora. Por el Partido Nueva Alianza, suplente, María del Pilar Ramírez Betancur. Por el Partido Fuerza por México, ciudadano Claudio Fernando Flores Gutiérrez. No se escuchó. Sí se certifica que está presente ciudadano. Por el Partido Mujer Ciudadano Miguel Sánchez González. Presente. Muchas gracias. Consejera, presidenta, consejeras y consejeros electorales, así como a las representaciones de los partidos políticos. Esta secretaria se permite declarar la existencia del quórum legal. Muchas gracias, secretario. Consejeras y consejeros electorales, así como las representaciones de los partidos políticos, habiéndose declarado la existencia de quórum legal, siendo las 18 horas con 14 minutos del día 30 de noviembre del 2023, y conforme lo dispone el artículo 58, numeral 1 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Oaxaca, se instala la presente sesión de instalación. En virtud de lo anterior, instruyó al secretario poner a consideración de este consejo distrital el proyecto de orden del día correspondiente. Con su autorización, consejera presidenta, el orden del día que se somete a su consideración es el siguiente. Como punto número uno, tenemos instalación del 06 Consejo Distrital Electoral, con cabecera en la heroica ciudad de Oaxaca, e inicio de las actividades de preparación, desarrollo y vigilancia de las diferentes etapas del proceso electoral local ordinario 2023-2024, para la elección de las personas que integrarán el poder legislativo. Dos, toma de protesta de las consejeras y consejeros electorales, así como a las representaciones de los partidos políticos del 06 Consejo Distrital Electoral, con cabecera en la heroica ciudad de Oaxaca, Juan de León, Oaxaca. Es la cuenta, ciudadana presidenta. Muchas gracias, secretario. Consejeras y consejeros electorales, así como a las representaciones de los partidos políticos, está a su consideración el proyecto del orden del día que acaba de rendir cuenta la secretaría. ¿Alguien quiere hacer uso de la voz? Si no hay observaciones, solicito a la secretaría someter a votación el proyecto de orden del día referido. Muchas gracias, presidenta. Solicito a la presidenta, consejeras y consejeros integrantes, manifestar en votación económica si es de aprobarse el proyecto de orden del día, puesto a su consideración. Por favor, quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestando levantando la mano. Muchas gracias. Consejera, presidenta, le informo que el orden del día ha sido aprobado por unanimidad de votos. Muchas gracias, secretario. Continúe con el desarrollo del orden del día, por favor. Con su permiso, presidenta. Continuando con el desarrollo de la sesión, en el primer punto del orden del día, tenemos instalación del 06 Consejo Distrital Electoral, con cabecera en la heroica ciudad de Oaxaca, e inicio de las actividades de preparación, desarrollo y vigilancia de las diferentes etapas del proceso electoral local ordinario 2023-2024, para la elección de las personas que integrarán el poder legislativo. Muchas gracias, secretario. Los invito a ponerse a todos, por favor, de pie. Gracias. Por lo que siendo las 18 horas con 17 minutos del día 30 de noviembre del 2023, se declara formalmente instalado el 06 Consejo Distrital Electoral, con cabecera en esta heroica ciudad de Huacuapan de León, Oaxaca. Por favor, pueden tomar asiento. Solicito a la secretaría continuar con el siguiente punto del orden del día. Muchas gracias, presidenta. Continuando con el desarrollo de la sesión, como punto segundo, tenemos del orden del día, toma de protesta de las consejeras y consejeros electorales, así como a las representaciones de los partidos políticos del 06 Consejo Distrital Electoral, con cabecera en la heroica ciudad de Huacuapan de León, Oaxaca. Muchas gracias, secretario. Nuevamente les pido a todos ponerse en cuadro para poder hacer la toma de protesta. Y ponerse de pie, por favor, a los consejeros y las representaciones de los partidos políticos. Con fundamento en el artículo 140 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, y en virtud de la designación realizada por el Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, mediante acuerdo IEPCO-CG-50-2023, por el que se aprobó el dictamen que contiene las propuestas definitivas para la integración de los 25 consejos distritales electorales que fungirán en el proceso electoral local ordinario 2023-2024, aprobado en sesión extraordinaria urgente de fecha 23 de noviembre del 2023, pasaré a tomar protesta de ley a las y los consejeros electorales, así como a las representaciones de los partidos políticos. Consejeras, consejeros y representaciones de los partidos políticos, protestan guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, las leyes que de una y otra emanen, así como la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Oaxaca, así como la normativa interna del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, cumplir leal y patrióticamente con los deberes del cargo de integrantes del 06 Consejo Distrital que se les ha conferido. Si no lo hicieran así, que la Nación y el Estado se lo demanden. Sí. Pueden sentarse, por favor. Protesto. Muy bien, con lo anterior, inician las actividades de preparación, desarrollo y vigilancia de las diferentes etapas del proceso electoral local, del proceso 2023-2024, para la celebración de la elección de las personas que integrarán el poder legislativo del Estado, con el deseo y la convicción de que todos los aquí presentes nos conduciremos con apego a los valores de la democracia, pleno respeto al Estado de Derecho, en ejercicio de la tolerancia y el consenso, así como el reconocimiento a la pluralidad política y a los principios rectores de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, interculturalidad, máxima publicidad y objetividad, rindiendo cuentas de nuestras actuaciones, con total transparencia ante el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, abonando al fortalecimiento institucional y vinculación con la ciudadanía. Como integrantes de este consejo, les podemos garantizar certeza, transparencia, legalidad en este proceso electoral. Sé que en este consejo tenemos la capacidad y el profesionalismo para conducirnos de la manera correcta. Muchas gracias. ¿Algún consejero, consejera o representante de los partidos políticos que desea hacer uso de la voz? Bien, continuamos. Solicito al secretario de este consejo, continúe con el siguiente punto del orden del día. Levanté la mano, presidenta, consejera. Bien, perdón. El representante del PRB tiene el uso de la voz. Gracias. Buenas tardes, presidenta, consejera, consejeros, representantes de los partidos políticos. Sin duda que es muy grato que el día de hoy se instalen los consejos distritales electorales para dar inicio al proceso electoral que tendrá su culminación en junio de 2024. Sin embargo, quiero comentar lo siguiente. No escapa mi consideración que el artículo 12 de la misma ley establece que las sesiones se llevarán a cabo en la sede del consejo, salvo causa justificada, podrán hacerse presencial, virtuales o mixtas, como es el caso de hoy. Sin embargo, quiero hacer algunas consideraciones. Sin duda que la organización electoral conoce y aprobó los presupuestos para la instalación de los consejos distritales. No tengo el informe o cuáles son las causales de la obligación de que no se tenga en este momento edificio en el consejo 06. En la sesión de anoche del consejo general, larga fue la justificación que dieron. Sin embargo, considero, con todo respeto, consejeros ciudadanos, que a partir de hoy tienen una labor importante y un papel que desempeñar como lo establece la presidenta. Señora presidenta, por moción de orden, creo que el compañero está fuera de su comentario, está fuera de término. Bueno, lo iba a haber hecho al momento de aprobar el orden del día. Entonces, si tiene alguna inconformidad por la instalación de este consejo, pues hay recursos legales para que los pueda hacer. Aboquenos a la continuación de la sesión para que culminemos. Y ya, digo, sin cortarle su derecho a la participación. Muchas gracias, licenciado Miguel del Partido Mujer. Termina, por favor, el representante. Termino, termino. Agradezco la intervención del representante del Partido Mujer. Sin embargo, en mi derecho de la manifestación de lo que establece la ley, quería comentar eso porque tampoco podemos nosotros seguir un patrón de lo que nos mandata el Consejo General del Instituto. Agradezco su paciencia, su tolerancia. Muchas gracias. Muchas gracias, representante del PRD. ¿Algún otro representante que desear su de la voz? Bien, no habiendo ninguna otra participación, clausuró la presente sesión siendo las 18 horas con 25 minutos del día 30 de noviembre del 2023, no sin antes agradecer la presencia de los consejeros del Consejo General que nos acompañaron vía virtual, igual a los consejeros y consejeras y representaciones de los partidos políticos. Muchas gracias por su asistencia. Muchas gracias. Buenas tardes, señora. Gracias. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias. Buenas tardes. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, consejeros y representaciones de partidos políticos y consejeras. Habla Pedro Céliz de Informática. Les pido por favor abandonen la sala porque después se va a conectar otro consejo. Si ya clausuraron, por favor salir, abandonar esta sala. Les agradezco y disculpen. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes.